Es algo serio que los padres tienen que tratar de hacerlos enterar a los chicos, o sea, charlarlos y si notan algo, si les piden foto, negarlo, decirles que no y que les cuenten. Y que no se hagan amigos de gente que no conocen, ¿no? Exactamente, pero ya te digo, el tipo que está en base a eso, o sea, imaginate que puede tener un abanico de todo el Partido Salto más las ciudades de alrededor. Entonces, tratar justamente de que estén los chicos y que contarles, no aislados. Dialogar, ¿cierto? Esto de las identidades falsas, fíjense, la expresidenta tiene el doble de identidades falsas en su Facebook, o en el Twitter, que las verdaderas. Que las verdaderas. El actual presidente anda por ahí cerca, ¿eh? Estamos hablando de millones de identidades falsas. Sí. O sea, que si a los mayores nos hacen creer, nos hacen creer cosas que no son, con noticias falsas, noticias falsas que empiezan a circular, se hacen training, ¿no es cierto? O sea, todos creemos que es eso y no es. Sin ir más lejos, Rusia tiene un, se ha descubierto ahora en San Pestresburgo, una oficina con más de mil empleados, en los cuales se sugiere que fue la que promovió que haya ganado Trump. O sea, hasta qué punto pueden llegar y se les escapa a Estados Unidos. O sea, que esto es bastante grave porque no lo podemos manejar. O sea, tratemos de que los chicos sepan, que los padres sepan, ¿eh? ¿Qué está pasando? Si alguien, entonces, como para dar la señal de alarma y ante cualquier duda hacer la denuncia a la policía. La policía se los va a tomar porque ya hay legislación. Hay una legislación. Entonces, los ampara completamente, que se investigue, no quedarse con a ver qué pasa. Sí, exactamente. Para abrir un Facebook hace falta un correo, ¿no es cierto? Ese correo, es un preguntar para ver si llega. Ese correo puede estar a nombre del papá, de la mamá, para que le lleguen las notificaciones y verificar si es un perfil bueno o no. Sí, sí, ya te digo, es imposible de determinar. Sí, de determinar. No, el punto son las acciones. O sea, cuando piden una foto, ahí ya algo pasa. Que el menor hable con el mayor. Esta nena me pidió una foto. O este nena me pidió una foto. Ahí que el padre verifique. Pero no hay nada que nos pueda significar, o sea, nosotros nos podemos enterar quién está detrás de ellos. De hecho, vuelvo a lo de atrás. O sea, los han hecho creer a los norteamericanos hacer votar a Trump en vez de a Clinton. Es un grave delito que tiene que ver con las redes y el mal uso, ¿no? Sí, sí, pero es todo nuevo. O sea... O sea... O sea... ¡Suscríbete al canal!